Aquí en el mismo río de Baní, la obra de toma que le da agua a la parte norte de Baní y que llena los tanques de aquí de Fundación de Peravia, estuvo deshabilitada hasta el jueves pasado, ya que tuvimos que hacer una nueva obra de toma para que así el cauce del río pueda entrar a la planta y de ahí suministrar agua a los depósitos. Luego, como pueden ver aquí, la tubería de 16 pulgadas y la de 12 pulgadas fueron afectadas. Tubería que tiene más de 50 años, que aguantaron todos los ciclones del mundo, este fenómeno las destruyó. Eliminó un tramo de unos 40 metros de tubería que golpeó la otra tubería de 12 pulgadas que pueden ver allá y que quedó más abajo. Indica Ramírez que desde el día de ayer el Departamento de Operaciones Provincial en conjunto con el equipo de esta área del nivel central fue restablecido el tramo de 16 pulgadas para posteriormente dar inicio a los trabajos del tramo de 12 pulgadas y así poder suministrar el lago a la zona norte del municipio Baní, destacando que esta es la razón por la que muchas comunidades no cuentan con el servicio. Hay agua de manera constante desde el viernes para acá, ya que allá nada más se vio afectada por la turbidez y cuando entraba, que subimos un video el lunes pasado, la gente veía el lodo que entraba a la planta y por eso nosotros la teníamos en un bajo nivel. Después del pasado viernes ya el nivel fluyó, la planta está produciendo 1.400 litros por segundo, pero ¿qué pasa? Que esta planta, la de la gina, la que habilitamos el viernes con la hora de toma y luego procedimos ahora en el día de ayer a comenzar los trabajos de la conexión de la tubería. Eso es lo que tiene la parte norte sin agua, desde el fenómeno y hemos tenido que buscar ese equipo de retro de tela de ese nivel porque no se podía hacer con una retro pequeña, ya que el cauce del río tiene una buena fortaleza, más el tramo colapsado, que era de alrededor de unos 40 metros, era demasiado pesado porque es una tubería de acero. Entonces, estamos trabajando de que hoy a mañana, más tardar, ya la parte norte comienza a tener agua de manera diaria y constante. En ese sentido, Ramírez destacó que están trabajando de manera ardua para dar respuesta a la sociedad. Todo el que vive por aquí sabe que esa tubería tiene más de 50 años, nunca habían sufrido el daño que sufrieron ahora y de una manera un poco agilizada, no hemos visto en la obligación de trabajar hasta de noche. Ayer trabajamos aquí hasta las siete y pico de la noche. Y en el día de hoy le estamos dando seguimiento para completar y poder despachar y dar servicio a la comunidad. Sabemos que es difícil decirle eso a la población, pero que sepan que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos del lugar para restablecer el servicio y que a cada casa le llegue su agua potable directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!